No puedo estar sin ti Mis ojos se lumbran ya El sol no alumbrará Porque el mundo está No puedo estar sin ti Mis ojos se lumbran ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Por las bendices Que pasamos, niño Mierdas, caricias Yo no volverá Y sé que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos podrá separar No puedo estar sin ti 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 Te buscad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!